Mi kiosco, un mundo para TIC, presenta Gente TIC José Norbey Hernández vive en la comunidad de Chorrobocón en el departamento de Guainía y a sus 22 años es responsable de su familia. Para ello, José ha empezado a trabajar en una balsa recogiendo oro en las orillas del río. A mí me gustaba entrar en internet, en la página de esos de tocar los teclados, la música de música mundana o de cristiana, todo. Por eso es importante que el kiosco vive digital. José siempre ha sentido atracción por la música y en especial por la organeta. Gracias a la información que encontró en el kiosco, vive digital ya la domina, poniéndola incluso al servicio de la comunidad. Tecnología en la vida de cada colombiano. ¡Vive digital! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!